¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Quiero ¡Viruto el mundo! ¡Viruto el mundo! ¡Alelu! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Benedite el Signore! 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 amanece le pide y llores, lo que está teniendo en la casa de los señores durante los días. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.